El agua continuará en escasez dentro de la ciudad, esto debido a las pruebas de presión que se realizan en el nuevo proyecto de agua potable. Además, el verano también ha sido causa para que el líquido vital durante el último mes escasee. Primero hubo un inconveniente por la parte del clima, entonces estábamos con ese déficit de agua. Se hizo trabajo para contrarrestar esto, pero bueno, también Dios ya nos ayudó, que me damos un poco de agua, parece que un poco está solucionado eso. Y las suspensiones que se han hecho, por ejemplo, la semana anterior que se hizo el día jueves y el día sábado, y también que viene otra suspensión para el día miércoles, es por lo que estamos chequeando las presiones que están en las tuberías nuevas colocadas. Las suspensiones del agua continuarán. Para este miércoles el líquido vital dejará de circular a partir de las 8 hasta las 14 horas, esto con el objetivo de verificar la nueva tubería del agua potable. Sí, los mismos trabajos de chequeos, lo que pasa es que como son contratados, son 9.4 kilómetros de cambio de redes, pero se ejecutaron más de eso, entonces hay que irles chequeando más o menos cada dos cuadras, cada tres cuadras, viendo cómo están las presiones, entonces estamos revisando eso. En el tema del alcantarillado, MAPAS se encuentra trabajando en temas urgentes que necesitan la intervención oportuna de la empresa, sin embargo la gerente fue clara en pedir a la ciudadanía que tenga algún inconveniente, dirigirse directamente a las instalaciones de la empresa para que el pedido sea solucionado de forma oportuna. En lo que es alcantarillado estamos trabajando, en qué sentido más, no tenemos ahorita un plan de trabajo definido para mejorar como lo que es AAU, pues está trabajando en partes puntuales, en necesidades urgentes por ejemplo. Bueno, realmente nosotros cuando son problemas tanto de agua como de alcantarillado, pedimos muchísimo a la ciudadanía que la información sea directamente acá a la empresa de agua, porque nosotros ahí podemos acudir, incluso cuando no se acude pueden hacer el reclamo directo de que se informó y no se ha hecho. Con cámaras de Cristian Abushay, Robinson Rodríguez, Sonovisión, Es Noticia.